La DG es una etapa muy linda, porque hay tiempo para compartir, para estar con los nuestros, para estar jugando con los nietos, para disfrutar de la vida. Pero otros, una gran mayoría, no tienen esa opción. En Bolivia, 6 de cada 10 personas mayores son pobres. Miles viven con menos de un dólar al día. Un 80% continúa trabajando. Muchos son abandonados, discriminados. Algunos bendigan, solo para sobrevivir. Tenemos tanto para compartir, para compartir con nuestra familia, con nuestra comunidad. Yo misma soy una persona mayor y sigo haciendo teatro, sigo contando cuentos. Tenemos que luchar por una vejez digna, activa y saludable. Apoya la petición para la Convención por los Derechos de las Personas Mayores. Los derechos de las personas mayores no envejecen.